Esta semana nos dijeron que íbamos a jugar dobles ¿Y les ha ido bien? ¿Ahora estos pocos días que se han juntado? Vamos por la de oro Me encanta este muchacho Vamos por la de oro, segurísimo Ahora, este sudamericano de tenis de mesa se disputa en casa ¿Cuándo están empezando ustedes a competir? ¿Juntos? Mañana ¿Juntos pasado mañana? ¿Pasado mañana? Sí, claro Ah, y también ustedes cada uno va a jugar individual Y las expectativas también, por ejemplo, tú Mafe, individualmente ¿Qué han dicho tus entrenadores con relación a las chicas que vas a enfrentar? En realidad mis entrenadores me han dicho que De lo mejor, dicho hasta el final No de un punto regalado y que siempre punto a punto y así Y así trabaja en la victoria Mafe de Chiclayo Sí, de Chiclayo Nano es de Lima Nano, yo te veo que es el recontra lleno de energía Y me decías que en el colegio también te va bastante bien En conducta no, pero sí En nota sí, en nota sí En nota sí ¿Cuál es tu principal curso que más te gusta a ti? Aparte de educación física porque... Claro, claro, obvio, ¿no es cierto? No sé, es que... ¿Te va bien todo? No, pero... Conducta no, sí... Sí, sí, por decirlo sí O sea, de repente conducta no tanto porque tú siempre quieres hacer deporte y a veces no se puede hacer todo el día No, porque me metí a la oficina de la directora para sacar mi pelota de fútbol Mira, mientras lleves la medalla de oro, la directora va a estar feliz Va a estar feliz, ¿no es cierto? No, no se siente identificado con lo que sé que... Lo que sé que... Lo que sé que es el tiempo, ¿no? Ella me ama, así que no... Ella te ama Sí, sí, sí Ay, amo Es otra cosa Y tú más fe en el colegio, sí, te va bien también Tú en conducta muy bien también La brigadier del salón eres Yo me siento identificada con ella, tú te siento identificada con ella Chicos, me encanta que se hayan conocido hace tan poco y que ya sientan que pueden llevarse la medalla de oro ¿Es la primera vez que van a participar en un sudamericano? No, esta es mi segunda No, yo sí, primera vez Tu primera vez, ¿y cómo estás? ¿Estás ansiosa, nerviosa, contenta también? Ansiosa y contenta por representar al Perú ¿Y qué te dicen tus papás? Me dicen que dé lo mejor, que no importa el resultado, con tal que he dado lo mejor Claro, ¿y ellos han viajado acá a Lima o están en...? Sí, están acá Ah, ¿han venido con el grande de Chiclar? Sí Ah, ok Y el hecho de estar con alguien, por ejemplo, tener un compañero como Nano, en este caso que ya tiene experiencia ¿Te hace sentir más tranquila, más segura? No ¿Cómo que no? Dice que sí Dice que sí, claro Ahora, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen dentro de este deporte? ¿Por qué creen que ustedes se pueden llevar la medalla de oro? Bueno, porque... Es un caballero de San Pedro Es un caballero Estamos en el ranking ¿Tú eres el primero? Sí Yo también soy el primero en el ranking Ah, son los primeros que se han juntado Los mejores que nos van a representar en dobles mix Ajá ¿Y tú estás nervioso del campeonato? No, tú eres muy tranquilo Porque ya tengo experiencia, ¿no? El año pasado fue mi primer sudamericano Y yo No, tú eres un chico